Entry point va a establecer el entry point, que típicamente va a apuntar a un script preparado para lanzar el proceso principal, esto es como una best practice, normalmente el entry point apunta a un shell script que tú le das al contenedor y que es el que prepara cómo lanzar el proceso principal. Pero bueno, en el ejemplo que hemos visto, el entry point era el comando Python, con lo cual este entry point es bastante sencillo. CMD. CMD tiene dos posibles usos, establecer el comando por defecto, que va un poco en contra a esto del entry point, o darle parámetros al entry point. Entry point versus CMD. Como ya hemos dicho, como ya dijimos ayer, es un poco lío porque hay mucha interacción. Los dos permiten controlar qué va a ejecutar el contenedor. Entry point, por definición, es el punto de entrada inicial. Y por defecto, en algunas situaciones, si no está definido por lo que sea, se va a usar SH-C. Claro, SH-C, le pases lo que le pases, lo va a ejecutar. Porque SH es una shell. Si yo hago SH-C, echo hola, me va a mandar el mensaje hola. Con lo cual, cuando el entry point sea SH-C, es casi falso. Quiere decir que tú puedes meter lo que quieras en CMD y se ejecutará. Y luego, además, hay dos sintaxis diferentes. Shell form y exec form. Y están explicadas aquí. ¿Vale? El exec form es con un array. Y es la que recomiendan la preferida. Y la shell form es simplemente con espacios, sin declarar, sin montar un array. En el ejemplo del Dockerfile del Hello World, habían usado la recomendada, ¿vale? La exec form. Y el CMD, lo mismo. El CMD también tiene dos posibles formas. Tipo exec form, tipo exec form, o tipo shell form, ¿vale? Tipo simplemente en lista. ¿Por qué cuento esto? Porque dependiendo de cómo estén cada una de las dos, el comportamiento va a ser diferente. ¿Vale? Y aquí la explicación oficial. Todavía no de las interacciones, sino de para qué es cada uno. El propósito de CMD es proporcionar los defaults. ¿Vale? Esto puede incluir ejecutable o puedes omitir el ejecutable, en cuyo caso tienes que crear un entry point y el CMD serán los parámetros. El entry point te ayuda a configurar un container que puede funcionar como un ejecutable. O sea, si tu contenedor no lo vas a usar como ejecutable, no uses entry point. Por eso, pues si tu contenedor va a ser una especie de herramienta multiusos donde tú te quieras conectar y hacer cosas desde ahí, pues no utilices entry point. Y directamente con CMD lanzas tu shell o lo que necesites hacer en cada momento. Y esta tabla que está en la documentación oficial me parece súper interesante porque son todas las interacciones. Si no tenemos CMD y no tenemos entry point, si no tenemos CMD y el entry point es de esta forma, si el CMD es de esta forma o si el entry point es de esta forma. Y esto es bastante curioso. Con CMD hemos dicho que podemos hacer dos cosas. CMD puede ser los parámetros para el entry point o puede ser directamente el comando que quieras con resto de parámetros. Entonces, imaginaos que alguien está intentando mandar por CMD parámetros. Si alguien intenta mandar por CMD parámetros y no hay entry point, lo que se va a ejecutar finalmente no tiene sentido porque van a ser parámetros. Con lo cual, esto sería un caso de uso de chungo, mal, no va a funcionar. Si alguien intenta mandar parámetros y el entry point está definido así, en forma toda seguida, nuestros parámetros se los van a pasar por el forro. Se van a ignorar completamente. Lo que se va a ejecutar es esto, con lo cual es otra situación que si estabas poniendo cosas en el CMD, ojo, porque no van a funcionar, no te están haciendo ni caso. Y si los parámetros están puestos así y el entry point está puesto así, el comando final va a ser exec entry, primer parámetro del entry y los parámetros del CMD. Con lo cual esto sí tendría sentido, ¿lo veis? Se ha construido algo correcto con el entry point y con el CMD. Vamos a probar otra opción. Imaginaros que en el CMD, en lugar de dar parámetros, yo estoy intentando ejecutar un comando. Porque le estoy mandando el comando que quiero ejecutar y parámetros, por ejemplo, y lo declaro así. Si no hay entry point, se van a ejecutar, perfecto. Si hubiese entry point declarado de esta forma, que no es la recomendada, como antes, se lo pasaría por el pito de un sereno y los ignoraría. Ignoraría todo lo que hemos puesto en el CMD, con lo cual cuando el entry point va así, va prácticamente a fuego. Si tú creas un entry point sin poner la forma de array, prácticamente va a fuego y haya lo que haya en el CMD, se lo va a saltar. Y en el último caso, si tú en el CMD habías puesto de esta forma un comando y parámetros, pero has utilizado esta forma de entry point, lo que se va a ejecutar, que en realidad es lo mismo que en el caso anterior, no va a tener sentido. Porque vas a tener el comando del entry con el parámetro del entry y en realidad el comando del CMD se va a pasar como parámetro, con lo cual algo estabas haciendo mal. Con lo cual, si queréis ejecutar un exec desde el CMD, no tienes que tener entry point y de ahí la recomendación. Si tu contenedor no lo vas a usar como un ejecutable genérico, sino que quieres mandar tus comandos de forma flexible, no uses entry point y entonces CMD lo podrás usar para mandar lo que te dé la gana. Si por el contrario defines un entry point muy claro, el CMD lo puedes usar para darle parámetros, pero no podrías utilizarlo para otras cosas. Y si los haces con la forma no recomendada, pues entonces en el entry point va a ir a fuego y el CMD, cuando utilices el CMD de forma así, cuando no hay entry point va a funcionar bien, cuando, ah bueno, esta línea debería ser verde, cuando el entry point, ah no, perdón, cuando esto esté así nos lo ignora completamente y cuando haya un CMD así y un entry point de forma de array, entonces lo que se va a construir es lo de siempre y no va a tener ningún sentido, porque vamos a meter el exec del entry point con el primer parámetro y luego como parámetro va a ir un barra bim, barra sh con el resto, con lo cual, chungo. Vale, entonces esto es simplemente que os quede referencia el día que os empecéis a volver locos con entry point y CMD, que sepáis que aquí está un poquito el porqué. Y es bastante curioso. A ver, conclusión, utilicemos la forma de arrays, ¿vale? Y bueno, y en realidad utilicemos la forma de arrays o en el momento en que vas a cacharrear, mira tu imagen, mira tu imagen si tiene entry point definido o no, porque siempre lo puedes, si tú quieres calgarte el entry point, siempre puedes ponerle menos menos entry point, menos menos entry point, así, y le quitas el entry point, le haces null para esa ejecución, con lo cual al quitar el entry point ya estás en esta columna y puedes hacer lo que te dé la gana. Obviamente no vas a mandar parámetros porque no hay entry point, mandarás el comando que quieras. O sea que para asegurarte de que salga como tú quieras, siempre podéis quitar el entry point. ¡Gracias a ti!